¡Uh! ¿A qué le recuerda? A ver... ¡Farca, por! ¡Farca! ¡Farca! ¿Qué hice? Como dice siempre Kramer, eh... ¡Ay, se me olvidó! Gracias por el apoyo. ¡Dáme, me voy a dar ese panel! Está bien, está bien, está bien, iba a ir a... Yo creo que era... Sí, 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 no me acuerdo. Bueno, el asunto es que, justamente, lo vemos, Farca estuvo ayer con Don Vicente Bianchi, Premio Nacional de Música, y nosotros también estuvimos ahí, al igual que muchos medios de prensa. Oye, más que después quiero contarles, venía escuchando en la radio tarde, por supuesto, algunas cosas que pasaron, que tuvo sus momentos de ir a, incluso, Farca. Vamos a ver, entonces, cómo fue esta visita de Farca también, porque, obviamente, lo ayudó también económicamente, a Don Vicente Bianchi. A ver... 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, pum, grabando. Se hizo esperar, como todo famoso, pero al multimillonario de los Ricitos de Oro se le perdona todo. Almuerzo Estelar con el Premio Nacional de Música Don Vicente Bianchi. ¿A quién le donó 20 millones de pesos para hacer un disco? Ahora, usted, señora, usted, señor, va a estar de acuerdo conmigo. Una cosa es invitar a comer a los amigos, a la familia, pero, ¿qué se le da de comer a un hombre como este? La hija de Don Vicente Bianchi, Bernadita, era un atado de nervios en los preparativos. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el menú? Mira, más bien, la chef te puede dar el menú apropiado. Es salmón, salmón. En la planta con una cama de verduras. Él no come cerdo, me dijo la gente. Ah, ya. Entonces, bueno, o sea, caviar no la iba a tener porque se nos quedó en la calle. Pero, como te digo, preparamos un buen cóctel con quesitos, qué sé yo, unas empanaditas, tengo un champán. Corría el tiempo, la mesa estaba servida, pero el más ansioso era él, Don Vicente. Yo no lo conocía ni lo conozco y por eso estamos acá todos y ustedes a la huete. Toda la razón, Don Vicente, si hasta tuvimos que ir a buscar a Leonardo Farcas a la entrada de la casa, porque por lo menos 10 cámaras lo andaban siguiendo. ¿Te imaginás esto tú? No, pero se ve que ya me ha hecho ya con su bebé. O sea, se me quedó en el bebé. Sí, no es cierto. Hasta que llegó y brillando más que nunca. Primero, porque estrenó Limusina Nueva, marca Lincoln, avaluada en cerca de 500 millones de pesos. Pero, así y todo, Farcas, ¿cómo que no estás muy conforme? Pero faltan algunos arreglos, falta el espejo para mirarme antes de... Tiene tres velocidades, nomás la otra tenía ocho. Ah, ¿tiene mejor la otra? Pero vengo un poco a Chile, nomás. Y con esa humildad que lo caracteriza, al fin llegó el momento del encuentro entre Leonardo Farcas y Don Vicente Viente. No, no se vale, no se vale. Pero que yo soy casi medio viciado, hombre. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, feliz. Feliz de verlo. Una foto con él al tiro. Una foto con él, ahí estamos. La céltica correspondiente, claro. Usted no se acuerda de mí. Pero yo me acuerdo de usted. Farcas ya nos contará esa historia, pero antes... Ahora sí, había que acomodarse. Y yo venía a hacer casamientos y yo contraté varias veces al coro suyo. ¿Qué tal Farcas contratando al Premio Nacional? Así que un par de veces lo conocí y por eso le tengo tanta admiración. Bueno, somos viejos amigos, entonces. Sí, pues. Viejos amigos. Y yo le mencionaba que me gustaban mucho sus arreglos. Si tan viejos amigos son, ¿por qué no tocan algo juntos? Si más que mal Farcas es músico, ¿no? Encuentro musical que debía tener una cueca. Y como buena chilena, Bernadita, la hija de don Vicente Bianchi, sacó a bailar a Farcas y... ¿Qué? ¿Le dijo que no? Bueno, ni tonto. Yo no ofrecía bailar ese pie de cueca, pues. Yo. Pero no tengo. Pero si el hombre de la cabellera dorada no va en la cueca, ¿cómo será que celebra el 18? Y ya cuando estaban a punto de ir a comer Farcas, se decidió a hablar de su posible candidatura a la presidencia. Sobre todo, de una encuesta que le otorgaba un 42% de las preferencias. Bueno, le agradezco a toda la gente el cariño que soy yo, pero yo no... No me gustan ni la política ni los políticos. No le interesa, pero opina como político. Bueno, creo que la gente ve que soy un hombre de buen corazón y digo las cosas, la realidad. Y esta cabría de todo esto que está pasando. Mismo me dicen que de las FP parece que 50 políticos son los directores, ganan, no sé, 20 millones de pesos. Mientras la gente gana 150 mil pesos. Imagínate el señor Vicente Bianchi. Y Don Vicente Bianchi, una eminencia de la música. Y no le han dado el premio tanto tiempo. No me lo van a creer, pero se dio el tiempo hasta de hablar de lo que sería una especie de leyenda Leonardo Farcas. Algún día cuando yo no esté acá me van a decir, uy, Farcas realmente hizo gente por los pobres, por esto que es lo otro. ¿Por qué no hacemos cosas por la gente cuando están en vida? No por la gente que está afuera. Pero sin duda que a usted, Don Farcas, lo vamos a recordar por sus millonarias donaciones, su buen corazón, pero también, por esto, un traje impecable de la última conexión de la marca Brioni, que cuesta unos 28 millones de pesos. Una bolsera original, solo para él, en la que tuvo que desembolsar cerca de 5 millones de pesos. Un reloj que brillaba más que sus dientes, evaluado en 10 millones de pesos. ¿Quién se quisiera esa pinta? Ya, no más entrevistas por tantas entrevistas. Tranquilo, tranquilo, no falta lo último, solo una pregunta. ¿Qué te parece esta? Ya es como la conclusión de todo. Perfecto, todo muy bien. ¿Estás viendo cómo se materializa también? Si Farcas lo dice, hay que hacerle caso, ¿o no, jefecitos? Nos fuimos y lo dejamos almorzar tranquilos, pero ustedes saben que tenemos infiltrados en todos lados y estas son las imágenes exclusivas del tan esperado almuerzo entre Leonardo Farcas y Vicente Bianchi, Premio Nacional de Música. Terminado el almuerzo, Farcas se retira, pero a alguien no le gustó nada de nada esta llegada del multimillonario a Chile. Emeteriureta calificó a Farcas como un roto que viene del norte. No sé, no sé quién es, pero el norte, ¿qué tiene el norte de malo? No sé, le molestó por eso. Se me rompieron los pantalones. Mirá, hay gente que le gusta la Coca-Cola Diet, hay gente que le gusta la Coca-Cola, nunca van a ser feliz de todo. Es la llegada de uno de los personajes más llamativos del país, Leonardo Farcas. Se fue feliz y nuestro Premio Nacional de Música Vicente Bianchi así lo sintió también. El rubio de trajes brillantes, de relojes vistosos y de zapatos relucientes dejó huella en su regreso a Chile. Y eso que lleva solo un día. Ahí se va, con esta limusina nueva que está estrenando en nuestro país, se va Leonardo Farcas luego de este rico almuerzo que disfrutó con Vicente Bianchi y su familia. Buenos detalles, bailamos cueca, lo pasamos bien, áltanos piropios. Ustedes lo vieron solo aquí en el Muy Buenos Días. ¡Tremendo, Gino! Muy buena nota, Gino. Oye, ¿cómo estacionamos la limusina? Ahí, cuando te quedan dos... ¿Cómo la hacemos? ¿Tiene el reloj de Farca? Hay una alpargata al lado de este. ¡Uy! Una alpargata al lado del reloj de Farca. Mira, mucho de reloj ahí. A ver. ¿Qué tal? 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 ¿Torres? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El reloj de Farca, su limusina, igual mezclando los mundos, ¿no? Un mundo así como súper cultural. Y Farca que tiene también ese lado farandulero, digamos, entonces llega porque había mucho programa de farándula también allá esperando. A mí me hace pensar a Luis XIV. El rey Luis XIV. El rey Sol. Sí. Bueno, a propósito de eso, el rey Sol. Él antes de entrar lanzó por ahí que él no quería ser presidente, él quería ser rey. Mira, ¿qué te dice? Mira. ¿Viste? La monarquía. Y nos mandó saludos. ¿Nos mandó saludos? Sí. ¿En serio? Veámoslo, qué honor. Un saludo para el muy buenos días. Al Rafa lo voy a invitar, pero señora siempre me pela, sé que soy. Te quiero, Rafa, pero señora siempre me pela, sé que soy. ¿Quién es Rafa? Es el del otro canal, pero lo vamos a poner igual. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Pero va lo mismo. A ti te lo perdió. Perdón, perdón. Perdón. Estoy preocupado, porque... ¿Quién se llama Rafa? Ahí en el cual cada uno. ¿Quién se llama Rafa? ¿Quién se llama Rafa? ¿Rafa? ¿Cabi? ¿Cabi Rafaela? Perdón, perdón. Perdón, perdón. Nosotros tenemos un yerno más ideal, porque yo veo a Andrés Díaz y encuentro que tú me sentás y yo llego con este hombre a mi casa y mi mamá, o sea, es como, este sí que es el yerno ideal. No, yo a mi suegra, debo decirlo, le tengo un amor casi como mi madre. No, yo estoy de acuerdo con la Javier. Yo creo que mi hija llega con un pololo como tú y yo... Pasa. ¿Verdad? Bueno, tú tenés hija. Hijo. Es que tú no sabías el tema hija. Tú lo vas a entender, Javier. ¿Tú tenés? Sí, una hija. De verdad, el tema de con quién vaya. El gallo con quién. Es verdad. Es un tema. Es un tema. Perdón, veamos el saludo de nuevo, porque yo... Hubo un pequeño desaire. Yo quiero saber si... ¿Quién? Mi duda es, ¿fue sin querer? ¿De verdad se equivocó o nos quería...? Ahí, con un pier. Vamos a cachar, vamos a cachar. Un saludo para el muy buenos días. El Rafa lo voy a invitar, pero señora siempre me apelase que... Te apelase. Te quiero, Rafa, pero... Seguro que siempre me apelase que no. Ese es del otro canal, pero lo vamos a poner igual. Perdón, perdón, perdón. Pero da lo mismo. A ti te lo apelaste. Pues sin querer, yo creo. Se elizó, se elizó. Se elizó, claro. Se elizó, se elizó. Además que no, no, no. No era contra nosotros. No, por supuesto que no. Esa, hay una amistad... No, porque uno cuando no quiere saludar nos saluda. Dice, ¿sabes qué no? Pero él fue muy amoroso, muy gentil. No tiene ni idea de que no somos nosotros en realidad, pero eso. Claro, claro. Pero aparte... Y dijo muy buenos días y buena onda. Sí, además que la gente lo quiere harto. Dijo muy buenos días, punto. Y ahí pasó otro tema que es el Rafa. Así lo entiendo yo. Ah, ahí está la persona. Claro, claro. Que quería hablar del Rafa. Oye, pero hubiera sido bacán haber visto la cara de Gino en ese momento cuando me dice... Preguntémosle a él. Preguntémosle a Gino a ver qué sensación tiene. Mira, qué hombre más buen monstruo, siempre con su sonrisa. Un artista, un artista. Un verdadero artista. Estoy dando cuenta que este programa está lleno de yernos ideales, porque yo creo que Gino no costa su otro yernos ideales. No. No. Pregúntenle a mi suegra también. No, no, no. ¿Yo qué te acabo de decir? Si mi hija llega con Andrés, yo feliz. Bien. Si mi hija llega con Gino, a quien de verdad le tengo un cariño enorme, pero... ¿Qué? Gino, date vuelta, ve, ve, ve a recorrer el mundo. Se libre. Sigue tu camino. Sigue tu camino. Gino. Con cariño, Gino. ¿El mejor amigo de usted? Gino, claro. Usted, de hecho, Farca, envió el número de teléfono a su hija. Ah, así era. Imagínate. No sabía, no sabía. Oye, Ginito, ¿fue como a propósito o de verdad se deslizó nomás? ¿Fue un error? ¿No es el saludo para nosotros? Bueno, yo perdí la respiración, casi el paro cardíaco. Imagínate, todos los canales, la radio comunal de Chuchú, estaban todos, no faltaba ni un medio. Y yo dije, aquí lo tengo solo, papá, enganchamos, hablamos un rato, nadie se metía. Oye, tú me dices de TVN. Y yo, sí, de TVN. Bueno, un saludo al muy buenos días y mete al Rafa. Javira, estaba enrabiado con el Rafa Aranea, pero nosotros tenemos una acción. ¿Por qué nombra al Rafa Aranea? ¿Por qué? Porque él está invitando a su cumpleaños el 11 de marzo en Miami. Está invitando a todo el mundo, todos los gastos pagados. Mira. Entonces dice, Rafa, te voy a invitar a ti. No, no, llegó los tijeras. Acá no nos ha llegado la invitación, Gino. Por eso, estamos a tiempo, estamos a tiempo, hay que hacerle la pata al hombre. Si es así, uno le hace parcas, querido, pum, te invita. Entonces estamos trabajando para eso. Un gasto pagado, ¿no? Entonces, él estaba tan enrabiado con el Rafa, todos los gastos pagados en Miami. Entonces, él le dice, Rafa, te invito a ti, pero a la Marcela no, porque me pela. Así que le invita a ti. No, eso no se hace. Eso no se hace. Está enrabiado, está enrabiado, enrabiado. Está enojado el hombre, ¿verdad? Se nos mete... Sí, está enojado. A todos los canales le tiraba la misma para ir ahí. Empecinado con el Rafa. Otro dato más bueno, interesante. Llegó, eso no se puede traspasar, con un perfume que se olía caro. ¿Se olía caro? A ver, para, 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 Gino, 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 espérate, espérate, espérate. ¿Qué es lo que es un perfume que se... Olor a oro. Olor a billetes. Olor a billetes, que no debe ser muy rico. En todo caso, ¿qué onda? Olor a monedas. No, no. Ahí cacho, mira. Olor a banco. El perfume de la colonia, digamos, el pachulí, uno va y como que te quita hasta la alergia porque te llega hasta aquí, así. Como que te filtra las cosas. Este, como que te llega a ti, así como... Ah, suave, 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 suave. Te enamora. Eso... Un perfume francés. Un perfume francés. Un perfume francés. Oye, y la gente le preguntaba mucho, Gino, por si quiere ser presidente y todo, porque salió hasta la encuesta. Obvio. Sí, pero se dieron cuenta que él llega y dice, no, yo no quiero ser presidente, pero las AFP son un mal sistema y los políticos son muy mal... Habla como político. No, pero está bien. No, está bien. Él no quiere ser presidente, pero es un político al final. No, es un opinante. No, es un opinante, un opinante. Mira, mira, sí, llegó una concejal de la comuna de la reina. Eso les quería contarles. Dale, 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 cuenta, cuenta. Y le hace, oye, y le hace así, así, como Street Fighter. Llega y la concejala le va a salvar y le dice, usted política, pum, para afuera. No, 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 muy equivocado. Yo no quiero aparecer la foto, solo quería agradecer. Entonces, vaya, se le dijo. Sí, y ahí estaba... O sea, no está en la casa, no está en su casa. Hay un tema un poquito ya... Estaba un poquito cuestionado la mañana en diversos viajes. Es que ahí Andrés tiene un punto, Javi, porque es delicado el tema. No está en su casa. Y además que ella efectivamente quizás no estaba, justamente no quería salir a la foto, sino que estaba recibiendo que es lo correcto también. Ella dijo después que él era un plomo, que ella de verdad no quería salir a la foto. Le quería agradecer el gesto para alguien como un miembro de la reina, como era don Vicente Bianchi. Pero que lo había contado un plomo. No es lo mismo que piensa Gino, que además contó que tenía un color rico. Imagina así a Farca en la moneda sacando gente. ¡Tá, tá, tá! Que también había retado a Claudio Fariña, también salía en los medios. ¡Oh! ¡Gino, Gino! ¡No, no! ¡No, no! ¿Fue así o no? Yo iba a aclarar esto. Yo iba a aclarar esto, mira. Cuéntanos. ¿Es verdad lo de Claudio Fariña? Mira, está... Es que Claudio Fariña es de la casa. Él es muy tímido también. Él llega, entra... Es muy tímido. Claudio, con todo respeto, ¿eh? Él llega ahí, ah, con su chasquilla. Para atrás, para atrás, ahí, ah. La Bernardita, que es la hija de don Vicente, se saluda, un abrazo. Y él llegó, no pidió permiso, pum, se sentó y se instaló. Don Vicente empezaron a hablar, revisaron el libro, escucharon música. Le faltó cantar. Entonces, él es de la casa y llega a Farca, y como estaba ahí Claudio hace rato, dice, bueno, ¿y qué te parece a ti, Leonardo, que Vicente está junto contigo, te recibió finalmente? Y Farca le dice, eh, Vicente no. Don Vicente. ¡Uh! Bueno, le dice, don Vicente. Don Vicente. Oye, pero hay otra copucha aún mejor. A ver, dale, dale. Dale, dale, dale. Ya mira, lo que pasa es que el asesor de Leonardo Farca llama a Bernardita, que es la hija que le agradecemos, que tuvo una disposición gigante de dejar pasar a 800 personas dentro de su casa. ¡Ah! Y dice, él va a ir como a las 12 del día. Perfecto. Entonces, ahí llegó, compró una tabla de quesito, una cosa muy discreta, para recibirle una champañita, un jugo y ya estamos. Y después, como a las 9 de la mañana, le dicen, no, él va a almorzar. Oye, ¿qué le dais de comer a un millonario si ese hombre, imagínate, come los restaurantes más lujosos del mundo? Desesperada. Llega la Bernardita, yo le toco el timbre y me dice, Gino, este... Pero sí estaba desesperada, desesperada. Y se fue al supermercado, llamó a una prima chef, la escuba, quedó la escuba, la escuba. Y ahí empezó a preparar un salmón, porque tampoco le gusta el sartillano, le gusta el cerdo. No había caviar. Eso le faltó, pero lo he repetido dos veces, Farca. Oye, a propósito que hablábamos de esta como mini... Dile Don Gino ahora en adelante. Don Gino, no, de Claudio Fariñe, porque la verdad es que, además que Claudio es como de la casa, lo que decía allí, ¿no? Y sus notas, digámoslo, son siempre tremendas. Sí, tremendas, buenísimas. Y nosotros tenemos la nota que hizo Claudio Fariñe justamente ayer a esta visita de Leonardo Farcas a la casa de Don Vicente. Y aquí vamos a ver. Muy buenos días. La edición de un disco que se llama Chile Fértil y que ya está disponible en formato digital y el lanzamiento de un libro de lujo en los próximos días son los proyectos que permitió financiar Leonardo Farcas Klein, el empresario dadivoso, el hombre orquesta, el heredero de minas, que donó 20 millones de pesos a Don Vicente Bianchi Alarcón, mucho antes de que se adjudicara el Premio Nacional de Música, una cifra equivalente y una pensión vitalicia. Un día, con una locura así, llamé a Farcas y resulta que todos me decían, ¿qué te va a dar bola? No te va a dar bola. Escuchó y resulta que ni habían pasado ni 15 días y aparece la plata así. ¿No estás contento de que finalmente, después de 16 intentos, o 18 tal vez, se haya dado el Premio Nacional de Música a Vicente Bianchi? Muchas veces que le doy un millón de pesos a una persona, ya sea un atleta o músico o algo, la gente se acordó de él y fueron y lo entrevistaron. Y gracias a eso también, todos los que no le daban el Premio, y los empujamos un poquitito, un granito de arena para que todos fueran y votaron. Y yo creo que no les quedó a otros, yo no quise poner que le den para que hubieran dicho, ah Farcas se metió, les pagó y le dieron el gran Premio de Merecido. Ojalá se le hubieran dado muchos años antes. ¿Usted no se acuerda de mí? Sí, pero yo me acuerdo de ustedes. A ver, a ver, a ver. A ver, antes que me fui de Chile, cuando yo tenía 18 años, 19 años, y yo venía a hacer casamientos y yo contraté varias veces al coro suyo. Y a veces yo acompañaba el coro en el órgano, porque yo tocaba órgano eclesiástico, y con el bajo y esto, y usted me daba sus partituras de arreglos que hacía usted. O a veces usted también tocaba, y me acuerdo que tocábamos a María Schubert, por eso le tengo tanta admiración. Bueno, somos viejos amigos, entonces, viejos amigos. Yo le mencionaba que me gustaban mucho sus arreglos. Estoy muy feliz, y como yo le decía afuera, el dinero que yo tengo no es mío, el dinero que yo tengo de arriba, yo soy un administrador nomás. Leonardo, ¿no te gustaría hacer algún acorde ahí en el piano, como para coronar la visita, tocar tú en el piano de don Vicente? No, no es necesario. Imagínate los dos sentados al piano. No, no es necesario. Recordar, la acordó mi madre en aquellas noches, que junto a mi cuna me enseño a rezar. Ahí está la nota de Claudio Fariña Respecto a la visita de Farcas Oye, Farcas presidente Pero salió efectivamente ¿Salió en la encuesta? ¿46%? No, no, no En la CEP salió mencionado Sí Porque la CEP te da una suerte de posibilidades Que la gente puede Incluso salió Optimus Prime De hecho la posibilidad Hay que ponerle un contexto Yo no sabía quién era Optimus Prime No, pero eso Te lo juro No sabía Uno que creció con los Transformers Obviamente uno lo relacionó Y se emocionó Ahí me explicaron Pero no sabía Pero igual Supongamos que ya Que de verdad se lanzara Después la gente le perdonaría Por ejemplo Que llegara en limusina Y todas esas cosas Porque ahora a nadie le molesta Es que la gente A él se lo perdona Yo creo, Javiera A él no se lo perdona Pero para él Es parte del personaje No, porque yo sé Es que el rasgo mesiánico Que tiene él Me parece fantástico Y eso yo creo Que es lo que se valora Pero un presidente No es un mecena Un presidente Que eso es algo Que nosotros Él es un filantro Pero una persona O sea, lo que ha hecho Con Vicente Bianchi Lo que ha hecho con Tomás González Claro, perfecto Pero de verdad Yo creo que ser presidente Una locura O sea, claro O sea, de verdad Tenés que administrarte Pero imagina Tenés que administrar un país Tratar de tener A todo el mundo contento A tus opositores también Es muy complicado Yo creo que Yo le caigo pésimo A Don Leo Falca ¿Por qué? Porque una vez En un canal En un canal Un canal amigo Un canal amigo Que está bien cerquita Y que es bien Acá está acá Estaba Ahora se fue Otra vez bien lejos Yo dije Conté que es verdad Que nosotros Cuando hicimos una película En el desierto Buscábamos financiamiento Entonces puse Le mandamos un mail Al asesor Del asesor Del asesor Del Leonardo Farca Y nunca Nunca nos contestó Por supuesto Entonces la prensa Como que Y yo dije No sé Porque tú No has tenido más rabia En broma Como soy yo Y salió Alguien lo tomó Y dijo Javier Era indignado Con Leonardo Farca Porque no le dio plata No te puedo decir Lo bolsa Que me hicieron Y esta güera Cree que saca Que tiene que regalarle La plata Y que se cree La tal por cual Y uno empezó A explicarle a la gente Que sabéis Que de verdad que no Yo entiendo Porque uno de verdad Cuando uno hace cine O otras cosas Uno se encarga De poder tener financiación Y una de las cosas Que se hace es Justamente Uno no se enoja Cuando dice que no se Él nunca se enteró Entonces yo creo Que él se enteró Cuando salió En algunos medios Javier Acontar Indignada con Leonardo Farca Porque no le pasó plata Yo le quiero decir Que es mentira 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 Ya te quemaste Por eso me enseñó a Razo Y no me enseñó a Javiera Por favor Te considere Para otro proceso Si no me quiere invitar A Miami Yo lo entiendo No se preocupe Además que No tengo que ponerme Pero si Vamos a una película Ahora en enero A lo mejor En una de esas No es malo No es malo la buena onda Retomarla Y No yo encuentro Que él hace cosas También lo he dicho Y también salió publicado Yo creo que no le caigo bien A mí me gusta mucho Lo que hace con deportistas Con empresarios Tal vez ese premio Que él da también A gente que es trabajadora Y todo Pero a mí por lo menos Lo personal No me gusta Cuando tiras la plata A la calle Por ejemplo Por la ventana Por la ventana A mí no me parece lindo Que alguien tire el plata Y que la gente se tire A recoger los billetes Como imagen Pero obviamente entiendo Que ha hecho muchas cosas Buenísimas Y me quedo con eso A él no le dicen nada A él no le dicen nada Oye Me contaron Me contaron Me contaron Una historia Una anécdota La semana pasada Estuve en Nueva York Y con un chileno Toma 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 Estuve con Farcas En su casa Y me conté Con un chileno Que tiene un taxi Y se lo encontró En la quinta avenida Y llegó Y dijo ¡Farca! Le agarré aquí ¡Eh! ¡Leonardo! ¡Chileno! Y el tipo lo saludó Muy bien Y dijo ¡Súbete! No, no, no ¡Súbete! ¡Súbete! Y Farca cayó Y se subió Aterrado además Aterrado después de eso ¿A dónde vas? Dijo No, es que voy a la esquina No importa, súbete Somos chilenos Yo te llevo a la esquina Dijo Lo llevé una cuadra Una cuadra Y el tipo llegó Sacó la billetera Me iba a pagar Y le dije Oye, no Somos chileno Más que era Para saludarte No, no, no Listo Y se bajó Llegó a su casa Y se dio cuenta atrás Le he dejado como 200 dólares ¡Uuuu! Una cuadra ¡Uuuu! Tenía ahí razón Y le recomendó Era Farinha de Chile Le recomendó Le recomendó un restaurante ¿Cuál? No recuerdo el nombre Y Farca ha ido En otra oportunidad A ese restaurante Y aman A este taxista chileno En ese restaurante Porque las propinas Que deja Son impresionantes Y fue Bueno, pero eso lo vas acá También en Chile Claro Pero amaste Taxistas chilenos Porque fue el Que le dio el dato De ese restaurante Mira Mira ¿Y a tu restaurante Nunca fue? No Nunca fue No, de gracia Es siempre fácil Regalar lo que Uno más tiene En este caso Plata Pero le preguntaría Si puede regalar Más tiempo Que es muy distinto Farca nos odia ¿Cachai? ¿Cachai? Javi ¿Cachai? Tenemos problemas De actitud Volvíense de Miami Volvíense de Miami Regalar tiempo A la gente Que lo necesita Es mucho más importante Que alguna vez Es que plata Pero quizás también Lo hace No, pero yo creo Que él ha hecho Muchas cosas Muy notables De verdad Que ha ayudado A mucha gente Te querés Te querés No, a mí Gino 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 ¿Dónde está Gino? Sí